Muy buenos amigos y amigas de este canal, bienvenidos sean a un nuevo video informativo donde les traigo algo muy interesante ya que en el video anterior una persona me comentó y se me hizo un buen tema donde me preguntaba el diciéndome, oye Baza yo soy nuevo en Xbox, que es Xbox Game Pass? Muchas personas que están llegando a la plataforma de la comunidad Xbox no han notado lo que significa Xbox Game Pass o lo que es, para que sirve, muchos dicen, no pues Xbox Game Pass nada más es el Xbox Live World con nombre cambiado eso es lo que dicen muchos, pero no amigos, aquí en este video yo les voy a estar resolviendo todas sus dudas sobre este servicio que es un servicio muy bueno por parte de la compañía Microsoft que solamente lo tenemos nosotros los usuarios de Xbox y los PC Gamers Vamos a empezar amigos con lo que es Game Pass, Game Pass viene siendo un servicio en línea que Microsoft lanzó allá por el año 2017 me parece o a principios del 2018 y básicamente nos permite rentar juegos, así es, lo escucharon muy bien, renta de juegos Microsoft te da un catálogo de 100 juegos, entre ellos están varios géneros y obviamente juegos exclusivos de la compañía y a la hora de que tú pagues ese servicio, automáticamente tú vas a poder acceder al juego, jugarlo completamente del principio a fin y obviamente jugar en línea, pero eso ya es otra cosa aparte, que también estaremos hablando en este video ¿vale? ese es el inicio y básicamente eso es lo que significa si tú tienes servicio Netflix o algún servicio parecido a renta de películas básicamente Xbox Game Pass es lo mismo ya explicado eso amigos, ahora si vamos a cosas más fuertes ¿no? lo que cuesta Xbox Game Pass aquí en México viene costando 229 pesos mexicanos en dólares vienen 114.99 y eso es por parte del servicio Game Pass Ultimate porque quiero aclararles algo este servicio tiene dos versiones la versión Ultimate, que obviamente es la de mejor valor y también tenemos la versión normal que viene siendo Game Pass para consola como están viendo aquí de fondo este par de suscripciones tienen dos diferencias muy buenas la de mejor valor, que viene siendo Game Pass Ultimate te ofrece varios beneficios en una sola suscripción por ejemplo, tenemos la suscripción a EL Play que EL Play viene siendo una suscripción igual, similar a Game Pass donde te da un catálogo de 70 juegos para renta y ahí pues vas a poder jugar cualquier título de la compañía Electronic Arts incluyendo los FIFA y obviamente los Need for Speed también están los Madden todos esos juegos nos los ofrece la suscripción a EL Play pero Game Pass Ultimate se unió con esta suscripción y ahora con un solo pago puedes acceder a ambas suscripciones Game Pass y EL Play después de eso amigos también tenemos la suscripción a Xbox Live World que próximamente se llamará Xbox Network esta suscripción que bueno en otro video les voy a estar explicando de qué se trata pero básicamente es una suscripción que nos permite jugar en línea o sea pagas para jugar juegos multijugador en línea ahora si sumamos los 100 juegos que te da Game Pass más aparte los de EL Play vienen sumando 170 juegos más o menos por ahí anda la cantidad de títulos y estos juegos están disponibles tanto para PC como para consolas así es si pagas Game Pass Ultimate automáticamente tendrás acceso al servicio de Game Pass de consola y también al servicio de Game Pass de PC con una sola suscripción aparte de eso nos ofrece ofertas y descuentos exclusivos solamente para los miembros de la suscripción todo esto nos ofrece Game Pass Ultimate y más aparte hay otras cositas más como en el video anterior donde compartí que nos están regalando 4 meses de Spotify Premium así entre otras cositas más Game Pass Ultimate nos ofrece eso y más después tenemos Game Pass para consola que este es el servicio podría decirse básico de Game Pass que nos cuesta 149 en dólares vienen siendo creo que 10 dólares o 8 dólares me parece no me acuerdo muy bien pero como quiera aquí les voy a estar poniendo los precios y en la descripción van a estar los enlaces Game Pass para consola ¿qué nos ofrece? bueno Game Pass como lo dije hace un momento es el servicio básico nos ofrece nada más el acceso a 100 juegos ok no tenemos el acceso a EL Play ni tenemos acceso a otros juegos extra solamente los 100 juegos que nos ofrece el catálogo más aparte también nos ofrece los descuentos exclusivos para los miembros si tú quieres comprar algún juego que esté dentro del catálogo te ofrece un 10% o hay hasta ocasiones que te ofrece el 50% de descuento en los juegos que se agreguen al catálogo eso es lo único que nos ofrece Game Pass para consola y pues hasta ahí es lo único que hay esta opción también está disponible para los gamers de PC también cuenta con Game Pass solamente para PC así se le conoce y obviamente si pagas esa suscripción solamente te dará el acceso a los 100 juegos por eso Microsoft te recomienda mejor Game Pass Ultimate por eso le pone esa etiqueta de mejor valor porque te incluye todo eso en una sola suscripción y vale la pena amigos vale la pena pagar más Game Pass Ultimate y ya que vimos los precios y más o menos les aclaré algo como quieras si tienen alguna duda comentenme aquí abajo en la caja de comentarios ahora continuaremos con los títulos disponibles dentro del servicio que es una gran cantidad de títulos no creo abarcar todos en un solo video pero bueno les voy a dar más o menos una idea como lo comenté hace un momento Game Pass Ultimate te ofrece juegos también de Yield Play y esto es algo favorable como están viendo de fondo contamos con una gran variedad de títulos de todo tipo de géneros tenemos RPG, tenemos Shooter, tenemos Aventura tenemos Misterio, tenemos Terror tenemos de Aviones, de Carros, de Fútbol de todo amigos, de todo hay aquí hasta juegos id arroba xbox que en su mayoría pues están disponibles como están viendo tenemos el Agua Fiestas que es un juego indie y se ve que es divertido eh como lo dice Agua Fiestas así se trata el juego arruinar fiestas bueno tenemos una gran variedad de títulos señores tenemos juegos de Apleite Innocence el juego de I Wait Up que es un gran título cooperativo y lo puedes jugar gratis amigos juegos de Xbox 360 como el Alan Way que lamentablemente este mes se tiene que retirar y seguimos explorando tenemos juegos como Alien Isolation el Army of Two que son juegos clásicos de Xbox 360 el Art Survivor Explorer señores mejorado también para la Series X tenemos otra gran variedad de juegos de Xbox 360 como son los Body Beat tenemos de todo tenemos el 3, el 4, el Bad Company 2 el Bad Company 1 el 1, el Hardline o sea hay de todo aquí amigos y también tenemos juegos de la primera Xbox que en este caso es Black es un gran título de Electronic Arts y un gran shooter también contamos con el juego de la Bruja de Blade que también les dije tenemos juegos de terror juegos multijugador como Bloody Edge el Portal Brutal Legends Burn of Paradise tenemos FIFA 21 ya disponible en todo el servicio ya no es prueba ya es un juego agregado en su totalidad al servicio más abajo tenemos juegos de carreras como Forza Motorsport Forza Horizon 4 Football Manager los Halo como son juegos exclusivos obviamente van a estar disponibles dentro del catálogo en su día de lanzamiento los Need for Speed continuamos con los Yakuza como están viendo tenemos toda la saga de los juegos Yakuza más abajo tenemos los Wolfstein que también están disponibles todos los de la saga faltan algunos en llegar pero como Microsoft ya compró Bethesda próximamente ya los tendremos dentro del servicio y así amigos tenemos una gran variedad de títulos disponibles dentro del catálogo de Game Pass este es un servicio muy recomendable amigos que vale la pena pagar ya que como les dije al principio tú pagas esta suscripción y automáticamente accedes a los juegos puedes jugarlos desde el principio a fin siempre y cuando pues lo hagas dentro del mes que obviamente si tú pagas un mes se te va a acabar en un mes así de simple y ya por último quiero comentar ciertas dudas y casos que muchas personas creo que me van a estar preguntando y es que muchos me dicen oye que pasa si descargo los juegos y se me acaba la suscripción voy a poder seguir jugando y obviamente no amigo no si tú descargas los juegos por ejemplo ahorita Wolfstein The New Order lo descargas y te pones a jugar y se te termina la suscripción cuando se termine no vas a poder seguir teniendo acceso al juego si tú lo abres te va a rechazar te va a decir que la membresía se ha expirado y todo ese rollo pero eso sí el juego no se te va a borrar ¿por qué? porque si tú quieres seguir jugando ese juego y quieres volver a pagarlo pues vas a poder seguir jugándolo otra también puedes comprar el título y ya vas a poder jugarlo sin la necesidad de tener que volverlo a descargar para que no tengas tanto conflicto y no estés batallando con esto de las descargas así de simple amigos funciona Game Pass también otra duda muy interesante que muchos están preguntando y me dicen oye yo tengo Game Pass desde hace un mes y no he pagado nada ¿cómo es eso? ¿cómo es eso posible? o también tienen la duda de que se les acabó Game Pass Ultimate hace como 2-3 días y dicen todavía sigo teniendo el servicio ¿por qué pasa esto? eso pasa amigos porque Microsoft cuando son usuarios nuevos o a veces te ponen una ruleta humana ¿no? de usuarios y de repente dicen ah mira este usuario se le va a acabar hay que dejarlo jugar más tiempo ¿no? para que se anime en comprar de nuevo Game Pass Ultimate así de simple hace Microsoft con sus usuarios les deja más chance de jugar para cuando se les acabe de verdad pues se animen en renovar la suscripción y bueno amigos creo que por Game Pass ha sido todo no sé si me faltó algo si me faltó algo con mucho gusto comentenme aquí abajo en la caja de comentarios espero les haya quedado claro y si es así no olviden dejarnos su hermoso me gusta obviamente compartan y suscríbanse por mi parte ha sido todo amigos y nos estaremos viendo con nuevos videos informativos para ustedes los nuevos miembros de la comunidad Xbox y bienvenidos sean excellent choice I love this guy comes in every Friday